¿Por qué estás acá? Primero por ser victoria para el presidente y para reincrarnos en el partido. ¿Tú estabas inscrita? Sí, sí, sí. ¿Vienes a reinscribirlo? Vienes a reinscribirlo. ¿Cuál es el llamado que le hacen a los jóvenes? Bueno, el saludo al presidente y el que nos está inscrita que se abocen al llamado que estaba haciendo el partido para la elección. ¿Qué te parece la participación de las personas que apenas te indicaron que esto estaba perturbado? Pues ya voy a preparar ahora en la mañana y ya formado acá. Y a pesar de que la convocatoria fue muy corta en la escuela, mucho orgullo, creo que ya te está.